En el municipio de Churincio, en Michoacán, se realiza un importante cultivo de berenjena, mismo que genera empleo y desarrollo en la entidad. Científicos del Centro Universitario del Sur trabajan en un proyecto de abejas de probeta para conseguir una especie genéticamente mejorada. Para fortalecer los ingresos obtenidos por la engorda de tilapia roja o cubana, un acuicultor del estado de Morelos decidió ofrecer la empacada al alto vacío. Los pepinos pertenecen a la misma familia de plantas que la calabaza y la sandía. Están compuestos en un 95% de agua, lo que significa que consumirlos durante un día caluroso de verano puede ayudarle a mantenerse hidratado. Para mejorar la producción e incrementar la calidad y disponibilidad de la trucha arcoiris, especialistas del Instituto Nacional de Pesca trabajan en técnicas específicas de preservación. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Michoacán se ubica como el sexto productor nacional de berenjena, con una producción anual de 300 toneladas. Con una producción anual de 300 toneladas, Michoacán se ubica como el sexto productor nacional de berenjena, siendo el municipio Churincio el único en donde se realiza este cultivo que genera empleo y desarrollo en la entidad. El secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del gobierno de Michoacán, Francisco Huergo Murín, informó que la berenjena se cultiva en 13 entidades federativas del país, siendo el estado de Sinaloa el que tiene la mayor superficie cultivada, con 2.101 hectáreas distribuidas en cinco municipios. En tanto que en Michoacán, solo en el municipio de Churincio, se cultiva la berenjena. Es un cultivo incipiente que genera ingresos superiores a los 2.500.000 pesos. Sin embargo, genera una importante cantidad de fuentes de empleo y desarrollo en el sector rural de Michoacán. Huergo Murín dio a conocer que el estado de Sinaloa encabeza la producción de berenjena con una producción superior a las 150.000 toneladas. Le sigue Yucatán con 5.120 toneladas, Nayarit con 950, Baja California con 581, Jalisco con 362, Michoacán con 300, Sonora con 225, Zacatecas con 150, Morelos con 145 y Coahuila con 130 toneladas. A nivel mundial, México se ubica en el número 14 como productor de berenjena con una producción de 123.142 toneladas. A través de un proyecto con abejas mejoradas genéticamente, investigadores de la Universidad de Guadalajara buscan incrementar la producción de miel en Jalisco para beneficiar a apicultores de la región. Investigadores de la Universidad de Guadalajara han conseguido desarrollar abejas reina menos agresivas y más higiénicas, lo que ha impulsado la producción de miel en la región sur de Jalisco. Desde hace dos años, científicos del Centro Universitario del Sur trabajan en este proyecto para conseguir abejas mejoradas genéticamente. Para ello, seleccionaron 200 abejas de entre 23.703 colmenas para generar 2.000 crías que fueron reincorporadas a las colmenas para evaluar su nivel de productividad. Los investigadores aún no concluyen el periodo de monitoreo de las nuevas abejas, pero han constatado que en algunos municipios la producción de miel se incrementó hasta en 60 kilos. En el estudio participan 155 apicultores de asociaciones de Tamazula, Ciudad Guzmán, Tapalpa, Sayula, Cocula, Gómez Farías, Zacualco, De Torres, Atoyac y Tecatitlán. Esta investigación es financiada por la Universidad de Guadalajara y la Fundación Produce Jalisco, con el objetivo de beneficiar a los apicultores de la región, quienes podrán obtener otros subproductos como la jalea real, polen, cera, cría de reinas y enjambres para la repoblación de colmenas. Cabe destacar que actualmente Jalisco se posiciona en el tercer lugar nacional en producción de miel con 6.635 toneladas anuales. Para darle valor agregado a su producción de tilapia, un acuicultor en Morelos decidió comercializar los pescados empacados al alto vacío, lo que además volvió más rentable sus unidades de producción. Ahora sus productos se distribuyen en restaurantes y mercados orgánicos de la Ciudad de México. Buscando mejorar los ingresos obtenidos por la engorda de tilapia roja o cubana, un acuicultor del estado de Morelos decidió ofrecer la empacada al alto vacío, lo cual le permitió además aumentar el precio de venta. En el municipio de Jogutla, Morelos, la empresa Maricultura Argos decidió ser la primera en el estado en comercializar su producto empacado al alto vacío, ofreciendo al consumidor final un producto de alta calidad, relató su director general, Mario León Sarabia. Porque hay mucha competencia, especialmente con lo que es la tilapia china y también con la mayoría de la tilapia que se consume es tilapia que no es producida, sino es las agarran de embalses, de presas. Entonces nosotros quisimos darle un plus al producto. Este plus es que sea un producto artesanal y que aparte vaya fresco, que no vaya congelado y que vaya destinado a restaurantes donde el comensal pueda degustar y valorar la exquisitez de este producto. El empacado al alto vacío permite que el pescado no pierda sus cualidades alimenticias ni su sabor, además de extender el tiempo de vida del producto congelado hasta en cuatro meses y en fresco hasta dos semanas, al impedir el desarrollo de las bacterias que los descomponen. Para este productor, el éxito de una empresa es buscar siempre innovar y pensar en el consumidor final. Por ello, busca que este, primero, aprecie el sabor del producto y segundo, valore el trabajo de los acuicultores. Nosotros no somos el clásico productor que cosecha y que va a entregar su producción a la central de Abastos. Nosotros estamos haciendo ahorita un poco más trabajo, mucha logística para entregar el pescado fresco directamente del estanque al restaurante o al comensal. Eso es muy caro, pero le estamos apostando al volumen y que la gente poco a poco se vaya concientizando de la calidad y de todos los beneficios que le trae a la salud el consumir un producto definitivamente fresco. Asimismo, y con el fin de evitar pérdidas en el desarrollo de sus cultivos, ha optado por proteger los estanques con estructuras cerradas, con lo cual evita la depredación de las aves y la baja de peso por el clima. Pues realmente el beneficio, estamos hablando que es como de un 25%, yo creo, que se perdería de talla si no tuviéramos esa temperatura. ¿En qué talla estarían? Ahorita estarían como unos 20%, un 20% más chicos de lo que están actualmente. Maricultura Argos produce mensualmente una tonelada y media de tilapia, que se comercializa en su totalidad en la Ciudad de México, tanto en restaurantes como en mercados orgánicos de las colonias Roma y Coyoacán, donde además del filete de tilapia al alto vacío, ofrecen también hamburguesas de tilapia. Sembrar más de tres productos en una hectárea es una técnica que desde hace algunos años se practica en Puebla, con tan buenos resultados que ya se replica en otros estados buscando garantizar la seguridad alimentaria en el futuro. Para garantizar la seguridad alimentaria en el municipio de San Andrés Calpa, Puebla, se capacita a productores para que aprendan el sistema de cultivo múltiple de maíz, frijol y frutales. Por medio de una parcela demostrativa, se les motiva y enseña los beneficios del llamado Proyecto Sistema Agrícola de Milpa, intercalada en árboles frutales. Como parte de este sistema de cultivo, cada fruta debe tener un espacio de 2 metros y medio en los extremos, para que no le haga sombra al maíz y viceversa. Además, se les enseña a utilizar fertilizante de forma óptima y en la cantidad apropiada. De esta manera, los agricultores aprenden a manejar la especie frutal con alta tecnología y generar productos de calidad que compitan con los que se ofrecen en las tiendas de autoservicio. Con estas alternativas de sostenibilidad ecológica, se pretende lograr la seguridad alimentaria de las familias campesinas con los cultivos de maíz y frijol, ya que de ninguna manera se pretende que dejen de sembrar estos productos. Para los responsables de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural encargados del proyecto, este método de siembra es considerado el futuro del mundo, además de que es la corriente mundial en Europa y Estados Unidos. Las tunas zacatecanas dan origen a una gomita con propiedades antioxidantes en un desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Y en Tabasco, jóvenes estudiantes capacitan habitantes de zonas rurales y adaptabilizadoras. Todos los detalles a continuación con Salvador Leal en Agrotecnología. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. La producción de tunas en zonas áridas, como es el caso de una buena parte de Zacatecas, es alta en comparación con la demanda. Por ello, ingenieros en alimentación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional crearon un producto que, además de ser una golosina, conserva las propiedades antioxidantes de la tuna. Con base en tuna blanca, morada y naranja, los ingenieros crearon una gomita con gran cantidad de antioxidantes, bajo contenido de azúcar y con un tiempo prolongado de conservación, características que preven le permita consolidarse como un producto de exportación. Este dulce ha ganado reconocimiento no solo por impulsar la economía de los productores de tunas de Zacatecas, sino también por su valor nutricional. Su contenido de polifenoles, flavonoides y betalaínas provenientes de la tuna son auxiliares para prevenir la oxidación de las células y reducir el riesgo de cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares y enfermedades degenerativas. Por otra parte, la falta de agua potable en algunas zonas del país llevó a tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa a desarrollar una planta potabilizadora misma que pueden construir los habitantes de zonas rurales con procesos químicos sencillos y utensilios domésticos. Los investigadores señalan que, aunque en algunos lugares se cuenta con fuentes de agua dulce conocidas como aguas rurales, esto no implica que el agua sea potable, por lo que el riesgo de enfermedades por contaminación persiste. Por ello crearon una planta rústica de acero inoxidable que funciona con sulfato de aluminio, carbonato de calcio y cloro y que en solo 5 minutos puede proveer 20 litros de agua potable. Cuatro cubetas de plástico, mangueras, madera y llaves son suficientes para construir la planta que provee de agua purificada con la calidad requerida por la norma oficial. El agua pasa por un sedimentador en donde se expulsan las partículas sólidas más grandes. La cal ayuda a que estas partículas se vuelvan más pesadas y el sulfato de aluminio transforma los desechos en una masa gelatinosa que no puede mezclarse. Después, el agua pasa a un filtro de arena que se encarga de retener las partículas sólidas y el último filtro se encarga de absorber el cloro que se utilizó al inicio. Eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. Agrotecnología. Las Lilies o Lilium son flores originarias de Europa y Asia. Son altamente apreciadas por su belleza, aunque no atraviesan por un buen momento en el mercado por los altos costos de producción y bajos rendimientos económicos. Son tan variadas como sus nombres. Devil Dance, Ice Dancer, Río Negro, Concador y tan hermosas que están en cualquier arreglo floral, aunque sea acompañando a otras variedades. Sus colores son tan atractivos que seguro no se resiste a comprarse una decena. Las Lilies o Lilium son originarias del Mediterráneo y su reproducción depende de los bulbos que producen países como Holanda, Francia y Chile, pues para nacer necesitan de bajas temperaturas. Las vemos en fechas especiales como el 14 de febrero, sobre todo el 10 de mayo. Pero esta no es una buena época para las Lilies. José Luis Moreno, floricultor del Estado de México, empezó a cultivarlas hace 12 años. Hace años era bastante redituable. Hoy en día ya el margen de utilidad ya no es bastante redituable porque todos son bulbos importados que pagamos en euros y ahorita el costo de producción ha sido muy grande, además de también el costo de cada bulbo. Entonces el margen de ganancia es muy pequeño. Sus altos costos de producción y bajos rendimientos hacen de las Lilies una opción poco viable para el productor, por lo que introdujo en sus cultivos especies más rentables como la rosa. Esta no es una situación privativa de México, pues la mayoría de los floricultores del mundo, explica José Luis Moreno, importan el bulbo que deben pagar en euros. Tenemos bulbos que valen desde 8 pesos aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio, hasta bulbos que valen 14 pesos. Y su costo de producción son aproximadamente de 15 a 20 pesos. Entonces hay variedades que producirlos nada más vale 150 hasta 160 pesos. Y a veces en el mercado no alcanzamos ni ese precio de 160 pesos. Esperan mejores tiempos, aunque por el momento reduzcan la producción. Anteriormente teníamos una producción aproximadamente de 5 millones de bulbos al año. Ahorita, por todos los problemas que tenemos de costos de producción y costos del bulbo, ya tenemos nada más como el 50%, 2 millones y medio aproximadamente. A pesar de ello, José Luis Moreno es uno de los principales productores de Lilies en el estado. Y explica que su éxito se debe a la constancia que ha tenido desde hace más de una década en esta especie y en invertir recursos en el campo. Gracias a que el pueblo mexicano es tan creyente en la religión, asegura, la floricultura nacional no ha caído en crisis. Y recomienda, cuando tengan una ocasión especial, regale una flor. ¿Qué hace tan especial al pepino? Te contamos algunas curiosidades de este fruto. ¿Hay algo más refrescante en un día de verano que los cocteles de pepino? La ensalada básica siempre contiene pepino en casi todas las comidas en un restaurante. ¿Pero qué es tan especial sobre el humilde pepino? Te decimos algunas curiosidades de este fruto. 1. Aunque típicamente se le empareja en las ensaladas y comida salada, el pepino es una fruta, emparentado tanto con el melón como con las familias del chayote. 2. El pepino es una fruta sumamente refrescante, no solo al comerla. Al aplicarse en la piel alivia la hinchazón. Por eso son tan populares en regímenes faciales y alivian el dolor por quemaduras de sol. 3. ¿Estás en una cita y se te olvidó la clásica menta o chicle? No te preocupes, pide pepino con tu ensalada. Al mantener una rodaja de pepino en tu boca por 30 segundos, eliminarás el mal aliento, ya que sus compuestos matan las bacterias responsables de dicho mal. 4. Olvida tomar multivitamínicos. Los pepinos contienen vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. Además, si te cuesta beber tus 8 vasos de agua al día, un snack de pepinos puede ayudar a frenar el hambre y están compuestos de 95% de agua. 5. Los pepinos contienen compuestos relacionados con la reducción del riesgo de desarrollar ciertos cánceres, incluyendo cáncer de mama, ovario, colon y próstata. 6. Los pepinos se han cultivado desde tiempos antiguos, siendo plantados ya de forma intencional en la India alrededor de 2.000 años antes de Cristo y fue uno de los alimentos transportados por Cristóbal Colón con lo que llegó a nuestro continente. 7. David Thomas, del Reino Unido, cultivó lo que sería el pepino más grande del mundo. En septiembre del 2015, el ejemplar del fruto pesaba 12.9 kilos. 8. Para el estrés, se recomienda cortar un pepino entero y colocarlo en una olla hirviendo de agua. Los productos químicos y nutrientes del pepino reaccionan con el agua hirviendo y se liberan en el vapor, creando un aroma calmante y relajante. De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la revista Nutrition Journal, las personas que habitualmente consumen productos lácteos descremados tienen una mejor salud cardiovascular que quienes consumen lácteos enteros. La investigación, llevada a cabo por la Universidad de Investigación del Centro de Salud La Alamedilla en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, España, sometió a 265 pacientes a dos pruebas que marcaron el estado de salud cardiovascular y se les aplicó un cuestionario sobre sus hábitos de ingesta de lácteos para distinguir entre los consumidores de leche, quesos, yogures y otros lácteos descremados y enteros. De acuerdo con los responsables del estudio, la diferencia se encuentra en la cantidad de grasa, ya que al eliminar las grasas que se encuentran de manera natural en los lácteos, los productos descremados contribuyen a un menor riesgo cardiovascular. Hasta ahora se sabía que el consumo de lácteos afecta el bienestar del corazón, pero nunca se había diferenciado entre productos enteros y descremados. La publicación de estos resultados forma parte de un amplio estudio sobre salud cardiovascular denominado Evident, en el que participaron más de 1.300 personas de entre 20 y 80 años de varias ciudades de España sin patologías cardiovasculares previas. La prueba de Evident se realizaron entre 2010 y 2012, pero los resultados son tan amplios que se siguen publicando en la actualidad. Y eso es todo por hoy en AgroSalud. Para comer pescado, primero tiene que haber disponibilidad, algo de lo que se ocupan en el Instituto Nacional de Pesca con la trucha arcoiris. De las cuencas del Pacífico, desde Alaska hasta México, surgieron las truchas arcoiris, un pez de colores llamativos que varía según hábitat, edad y reproducción. Para mejorar su producción e incrementar la calidad y disponibilidad de la especie, especialistas del Instituto Nacional de Pesca trabajan en técnicas de preservación de esperma. Los investigadores afirmaron que la disponibilidad de semen de calidad de la trucha durante todo el año permitirá desarrollar nuevos protocolos de fertilización. Para preservar la sustancia y evitar su deterioro, hallaron un diluyente que permite conservar el potencial fecundante de los espermatozoides. Las pruebas se mantienen en refrigeración a 5 grados centígrados para conservarlos por 8 días. Ahora los investigadores trabajan en técnicas que permitan su conservación a largo plazo. Con estos trabajos, se informó, las crías podrán reproducirse y con ello se atenderá la demanda de los centros de producción acuícola. En este proyecto participan expertos de la UNAM, la UAM, de Estados Unidos y de una granja acuícola. Buscando prevenir la propagación de la brucelosis en el ganado, investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla proponen mantener un control de los residuos de los animales y diseñaron una manera para identificar rápidamente a la bacteria. Científicos mexicanos diseñaron un método para determinar de manera rápida la especie de bacteria de brucelosis que afecta al ganado y así aplicar un tratamiento específico que la ataque. Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizaron un estudio sobre la influencia de la contaminación agropecuaria en la transmisión de brucelosis, lo que les permitió crear un método para extraer, purificar y ampliar el DNA de la brucela y determinar la especie de esta bacteria. La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa que es causada por bacterias del género brucela ST que afecta al ganado y provoca abortos de cerros débiles y disminución de los índices de fertilidad. Esta enfermedad también se transmite a los humanos por tener contacto con ganado infectado o por consumir productos lácteos no pasteurizados. Los investigadores explicaron que acudieron a los distintos municipios de Puebla donde se trabaja con ganado para determinar los factores de riesgo. Advirtieron que el problema principal es la falta de control de heces, secreciones, residuos de leche y orina de los animales infectados tanto en las áreas donde se cría el ganado como en los lugares de pastoreo ya que se diseminan por toda la zona y provocan contaminación de suelo y agua. Hasta hace un año se conocían 10 tipos de brucela sin embargo en este 2015 se reportó una nueva especie que proviene de ranas blancas lo que demuestra que el microorganismo está cambiando de ecosistemas no solo afecta a animales mamíferos también a anfibios a través de la contaminación agropecuaria. Para mantener un control los especialistas proponen la creación de un registro anual de los desechos que se generen por su comunidad y hacer los análisis de las muestras para identificar las especies de brucela y poder determinar un tratamiento específico. Destacaron que aunque existen programas de control para brucelosis en ganado bovino no existen estrategias para los caprinos y ovinos ni tampoco una estadística que indique tiempo y cantidad y lugar de almacenamiento de los desechos por lo que también plantearon realizar pláticas con familias, agricultores, ganaderos y autoridades municipales sobre la concientización del manejo de residuos de animales. Señalaron que para que los resultados de esta investigación se traduzcan en un beneficio social se debe fortalecer la vinculación entre los institutos de investigación, el gobierno y la sociedad con el fin de diseñar y difundir programas preventivos adecuados para los municipios. Arqueólogos, botánicos y ecologistas de las universidades de Barjan, Haifa, Tel Aviv y Harvard realizaron un estudio el cual debate la teoría aceptada del comienzo de la práctica de la agricultura, pues apunta que comenzó hace 23.000 años, es decir, 11.000 años antes de lo anteriormente establecido. Un grupo multidisciplinario de investigadores israelíes y estadounidenses localizaron cebada y trigo que datan de hace 23.000 años en un asentamiento de cazadores y recolectores en la región del Mar de Galilea. El estudio publicado en la revista científica Plus One echa por tierra la teoría aceptada del comienzo del cultivo, es decir, el descubrimiento significa que el ser humano ya había comenzado a practicar la agricultura 11.000 años antes de la fecha que se tiene registrada de los primeros intentos del hombre de realizar esta técnica. Cabe señalar que la zona de Oriente Medio o el creciente fértil es considerada la cuna de la civilización porque fue donde los nómadas se convirtieron en sedentarios y se establecieron en comunidades agrícolas hace unos 12.000 años según investigaciones. El nuevo ayazgo se conoce como Oalo II, una región de cazadores, pescadores y recolectores que vivieron en la costa del Mar de Galilea durante el Epipaleolítico, una fase de la Edad de Piedra donde se encontraron seis chozas, una tumba, restos bien conservados de animales y plantas, así como collares de perlas del Mediterráneo y utensilios de piedra, situado 9 kilómetros al sur de la moderna ciudad de Tiberiades y fue descubierto en 1989 cuando las aguas del lago retrocedieron debido a una sequía. Recuperar y dar un uso sustentable a los acuíferos es fundamental, no sólo para la agricultura, sino para toda la actividad humana. En Baja California se promueve el uso de aguas tratadas para regar los cultivos de forraje y flor. Para promover la recuperación y uso sustentable de los acuíferos en Ensenada, Baja California, el gobierno del estado fomenta el uso de aguas residuales tratadas en cultivos para forraje y flor. Dicho proyecto consiste en utilizar las aguas residuales tratadas de la planta El Naranjo para riego en la agricultura del ejido El Meneadero, las cuales son monitoreadas permanentemente para garantizar la calidad de estas. El beneficio directo al acuífero consiste en no extraer un volumen de más de 845.180 metros cúbicos de agua para riego al año asignados a los usuarios. De esta manera, se contribuye a cuidar el acuífero, además de recuperar superficies susceptibles de ser cultivadas. Durante este año, también se han hecho otras obras para contribuir al abasto de agua de riego en la zona de costa, las cuales consisten en la perforación de pozos agrícolas, en beneficio de 141 hectáreas de cultivos de sostenibilidad. Y para darle mayor rentabilidad a la agricultura en la zona costa y Valles Altos, se ha apoyado con el equipamiento y electrificación de pozos agrícolas, con lo que los productores reducirán hasta en un 15% el costo de la extracción de agua para riego. La Secretaría de Fomento Agropecuario resaltó que el uso responsable del agua es una obligación de todos, razón por la cual invita a la comunidad a que tomen conciencia y promuevan el cuidado de este recurso tan importante. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias!